Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 5 de septiembre recordaremos la vida de San Lorenzo Justiniano San Lorenzo nació en Venecia, Italia en 1381 De familia de alta clase social, su padre Bernardo murió muy pronto y dejó a su esposa muy joven y con muchos hijos pequeños Ella dedicó cuidados muy especiales a Lorenzo porque veía que Dios le había concedido cualidades fuera de lo común Para librarlo de pensamientos de orgullo un día la mamá le preguntó Hijo, ¿tú no tienes inútiles deseos de vanidad y de aparecer? Y el joven le respondió, mamá, mi único deseo es ser un santo y tener siempre contento a Dios A los 19 años, en sueños, oyó una voz como venida del cielo que le decía No busques tus ideales en las cosas materiales o en honores y dignidades Busca solo tener contento a Dios y verás que consuelo y que paz llegarán a tu alma Con esto se reafirmó más y más en su propósito de tener por único fin de su existencia El de agradar a nuestro Señor en todo Consultando con un santo sacerdote acerca de cómo debía comportarse Este le dijo Miren crucifijo y dígase Si me domino a mí mismo, a mis pasiones e instintos, tendré aquí en la tierra una vida dura Como la tuvo Jesús, pero en la eternidad tendré alegría y gloria y paz como la tiene Él Después que oyó este consejo Lorenzo miraba constantemente a Jesús crucificado Y se proponía vencerse en todo Y llevarles la contraria a sus pasiones Y se dedicó a hacer fuertes penitencias Tuvo innumerables pruebas de humildad En el monasterio le pusieron a prueba salir casa por casa pidiendo limosna Debía conseguir cada día cierta cantidad de víveres Y esto era muy humillante Para él que había pertenecido a una familia prestigiosa Logró tener dominio por completo Para defenderse y excusarse Cuando lo regañaban injustamente Un caballero rico dispuso ir al convento a persuadir a Lorenzo De que dejara esa vida de penitencia y volviera a la del mundo Pero al verlo tan alegre y al oírle ponderar La gran paz que se goza en la vida religiosa Pidió también él entrar al convento Es injustiñano consiguió para la vida religiosa A uno que se había propuesto sacarlo a él de ese modo de vivir Sacerdote, cien por cien Frecuentemente estallaba en llanto de emoción mientras celebraba O se quedaba en éxtasis La gente se enfervorizaba solo con verlo celebrar Nuestro santo tenía un gran ascendiente entre la gente de Venecia Las cuales le escuchaban con especial admiración En una ocasión en que la ciudad pasaba por situaciones Extremamente difíciles Él reunió a los que gobernaba la ciudad y les dijo Lo primero que tienen que hacer para que nuestro Señor se apiade Y tenga misericordia de la ciudad en estas calamidades públicas Es convencerse cada uno de que no es nada Porque sin esta humildad de espíritu Nunca podremos merecer las ayudas divinas Y esta era la recomendación que repetía siempre A quienes le pedían consejo San Lorenzo Justiniano murió en 1455 a los 74 años de edad Fue canonizado en 1960 Quiera Dios enviarnos muchos obispos tan santos como San Lorenzo Justiniano El Trapón El Trapón El Trapón El Trapón El Trapón El Trapón